¿Qué es la calidad humana de todo el personal con el que se cuentan los directivos? Bueno, es algo que es factible. Número dos, la población que atiende la ubicación geográfica del hospital y todo el tipo de casuística que tiene en cuanto a no únicamente la parte oncológica, sino como bien lo dijo el doctor, cardiológica, neurológica e inclusive pediátrica, son el tipo de pacientes que podrían verse beneficiados por este tipo de equipamiento, porque la medición nuclear es una herramienta que evidentemente no es únicamente exclusiva de esta parte. Puede tener unos beneficios y permite eficientar los recursos para poder tomar decisiones en cuanto a tipo de terapia, llevar o no a cirugías, dar tratamientos más dirigidos, evitar algún tipo de procedimiento innecesario. Entonces, es un estudio de imagen molecular que va a permitir tomar mejores decisiones, es un estudio, es un equipamiento que evidentemente se tiene que instalar, ¿por qué? Porque geográficamente y la población, el área de influencia que tiene es altísima y justamente hay un antecedente debido a que hace más o menos dos años en una misión llamada Impact, la cual está coordinada por la OPS, la Organización Internacional de la Energía Atómica y la IARC, definen y hacen recomendaciones sobre descentralizar los temas de diagnóstico hacia zonas que pudieran verse beneficiadas debido a la alta complejidad en cuanto al transporte. Entonces, creo que es una idea muy brillante, es una idea que tiene que prosperar debido a que es necesario tener un equipo de estos y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de factibilidad, creo que es algo que sí podría ser considerado fuertemente para poder instalarse en esta zona por todo el beneficio que puede traer. Bien, Priscila, comentanos, en cuanto a lo que es la capacitación del personal, ¿qué nos podés comentar? Acá lo tiene físicas que tienen una experiencia en medicina nuclear y los pueden ayudar a empezar todo el proceso de instalación, del planeo del área e incluso se puede empezar a capacitar a las personas para que puedan trabajar. Pero en Uruguay lo tiene, una vez que tiene el equipo y que tiene la idea del desarrollo y la cultura del desarrollo que tiene esa institución, que nosotros hemos visto en estos días, se puede traer esos recursos de otros sitios o recursos para que le puedan capacitar a las personas que están acá. Entonces, es factible, es posible, Uruguay tampoco es un país muy grande que se puede hacer y hay vecinos también, si no se puede hacer la capacitación acá, se puede hacer en Brasil, se puede hacer en Argentina, hay otros sitios aquí por ahí y como la institución lo tiene, le muestra que tiene esa cultura de desarrollar personas, desarrollar tecnologías, nos cree que es posible, que podemos hacer toda la capacitación y traer personas acá que son capacitadas y que puedan trabajar en esta área. Bueno, doctora, ¿es en el centro de Brasil mismo que tienen gente capacitada o aquí en el sur brasileño, al norte nuestro, tienen gente que puede venir a hacer servicios aquí en nuestro departamento mientras no se capaciten los uruguayos? Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Hacia el sur de Brasil tenemos un montón de servicios de medicina nuclear, tenemos productores de medicina nuclear, el mismo en Montevideo lo tiene, entonces están cerca, tienen una posición geográfica que es buena para que se pueda capacitar, intercambiar conocimientos con otros sitios, es eso que estamos haciendo acá también, y llevar personas hasta allá y traer personas hasta allá para que lo hagan acá y logren éxito en ese proyecto y también para que lo tengan el mejor servicio a la región y a todos los pacientes, todos van a ser beneficiados. Osvaldo, estaría bueno también saber que con el avance de la tecnología, si también ayuda al paciente en el momento del diagnóstico, de que ese recibe menos radiación, por ejemplo, obviamente con el avance de la tecnología ayuda al paciente para eso mismo. Sí, bueno, el uso de la medicina nuclear también, tal como lo comenté previamente, es que no solamente va a ayudar a hacer tratamientos más dirigidos, por ejemplo, aquí que ustedes tienen un acelerador lineal, va a permitir en algunas ocasiones que las planeaciones sean mucho más precisas, eso evita que al momento de llevarla a un tratamiento a un paciente, irradíe estructuras que podrían ser innecesarias irradiar debido a que anatómicamente tienen cambios, pero ya funcionalmente no, que esa es una de las peculiaridades de la medicina nuclear, es un estudio funcional, entonces podría, muchas veces los cambios anatómicos duran durante mucho tiempo o perduran durante mucho tiempo y metabólicamente están inactivos o están activos, entonces evidentemente eso va a dirigir de una manera más eficiente cualquier tipo de terapia, no solamente radioterapia, sino las quimioterapias o inclusive las cirugías.